Me gusta acá en el viento, hoy me duela y cantaré. Y digo lo que yo siento, hoy conmigo los lugares. Aquí viene el amor que viene, a la fe y a esas flores. No hay ser lo que se le pide, igual que se le apore. Y en mi caballo retinto, yo he venido de muy negro. Y caído mi sol, hoy sin tío, y con ella hoy consejo. A cabeza de la montaña, va a venir a ver las flores. Aquí hay una hermosa uraña, que es la flor de mis amores. Y aunque otra quiera acordarla, yo la debí ser primero. Y juro que debo darla, aunque tenga tal dinero. Yo la debí ser trasladada, en el muerto de mi casa. Y si saldrá dinero, pues sabré, haré qué pasa.